hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error 0 x 807 mil d y dice datos no válidos bueno lo primero que les voy a recomendar es que vayamos a inicio y luego vamos a colocamos en el buscador windows un date ok windows update y vamos a abrirlo luego cuando estemos acá le vamos a dar en buscar actualizaciones ok buscamos todas aquellas actualizaciones para ver que si es algo que necesita actualizar el sistema y es por ello que esté arrojando dicho error bueno si en dado caso recuerden otra cosa recuerden que cuando termine de buscar las actualizaciones debemos reiniciar la computadora para que surtan efectos si en dado caso no llega a servir dicho dicha solución les voy a enseñar una segunda solución este vamos a ir acá inicio y vamos a escribir las letras cmd ok y vamos a ejecutarla como administrador acá arriba le vamos a ejecutar como administrador recuerda que esto sirve para windows 7 windows 8 windows 10 este es para windows 8 windows 10 para abrir esta ventana de comandos lo que tenemos que hacer es darle clic derecho a cada inicio y se nos va a abrir una serie de opciones y vamos a seleccionar la que dice admin o administrador entre paréntesis ok que aparece entre paréntesis la seleccionamos y nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a darle si luego se nos va a abrir una ventana negra como la que estamos viendo en este momento y yo les voy a dejar en la descripción del vídeo una serie de comandos los cuales los vamos a ejecutar en nuestra computadora para que solucionen dicho error el primer comando es este ok sfc barra espaciadora scan now y la pegamos aquí le damos en pegar y le damos a enter este por cada comando que colocamos este lo vamos a dar en enter recuerde que son cuatro comandos distintos los cuales van a ayudar a solucionar dicho problema bueno este recuerden que luego de colocar cada comando tienen que darle a la tecla enter uno por uno lo van a ir colocando acá van a revisar este creo que es la serie de los archivos que y carpetas que tiene tu computadora para ver si tienen algún tipo de error ok bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse por favor denle me gusta compartan este vídeo en sus redes sociales ya que eso no cuesta mucho así que me despido de ustedes hasta luego y